En tu corazón Son los Teitas de Cajamarca Les aconsejo a mis amigos, dejen completo su diario Los que no dejan palmitute, tengan cuidado con González, González Es el que entra cuando sales, González Cuando tú dejas cinco soles, y en la noche comes carne Y encima te sirven gaseosas, es el cariño de González González, es el que entra cuando sales, González El que entra cuando sales González es silencioso, te advertimos al ocioso Por pegarle de mi vaso, terminarás cachudazo González, es el que entra cuando sales, González Ya está dado mi consejo, después yo no quiero lamentos Si a tu mujer la descuidas, pues González te la cuida González, es el que entra cuando sales, González El diario completo hay que dejar, y no ponerse a chupar Si es que no llegas a tu casa, pues González te reemplazar El diario completo hay que dejar, y no ponerse a chupar Si es que no llegas a tu casa, pues González te reemplazar El diario completo hay que dejar, y no ponerse a chupar Si es que no llegas a tu casa, pues González te reemplazar El diario completo hay que dejar, y no ponerse a chupar Si es que no llegas a tu casa, pues González te reemplazar ¡Siente la diferencia! ¡Somos los Taitas! ¡Para el Perú y el mundo! Recorriendo nuestra patria, y cada vez en más corazones ¡Somos los Taitas! Una mirada, una sonrisa, habla mucho de tu belleza paisanidad ¡Alegres! ¡Siempre alegres! ¡De Bamba María! ¡Y punto! No sé que tienen tus ojos, no sé que tienen tus ojos Me miran, me miran, me miran de mala gana Me miran, me miran, me miran de mala gana Yo no sé por qué has cambiado Yo no sé por qué has cambiado Tan pronto, tan pronto, de la noche a la mañana Tan pronto, tan pronto, de la noche a la mañana ¿Qué cosa te ha sucedido? ¿Qué cosa te ha sucedido? Te muestras, te muestras, te muestras indiferente Algo te habrán engañado, algo te habrán engañado Envidia, envidia, por envidia de la gente Envidia, envidia, por envidia de la gente ¡Ay, ay, ay, envidioso! ¡No me diré así! ¡Si no sabes mis sacrificios! ¡Escucha! ¡Soy tus alegres! ¡Y esta caja marquina! ¡No se oscurezca mi cielo! ¡No se oscurezca mi cielo! Tú sabes, tú sabes, tú sabes que yo te quiero Mira que yo estoy sufriendo Mira que yo estoy sufriendo No puedo, no puedo Olvídate, yo no puedo No puedo, no puedo Olvídate, yo no puedo A una vela encendida Tiene el bien y se lo apaga A este amor que te tengo Y con la muerte se acaba A una vela encendida Tiene el bien y se lo apaga A este amor que te tengo Y con la muerte se acaba A una vela encendida Tiene el bien y se lo apaga A este amor que te tengo Y con la muerte se acaba A una vela encendida Tiene el bien y se lo apaga A este amor que te tengo Y con la muerte se acaba ¡Alegramos corazones! Con hermosas inspiraciones ¡Vamos, maestro Guillermo Arias Cabrera! ¡Y con los alegres! ¡Alegres de Bamba Marca! ¡Tenía que ser!